Sí, sin duda es una parte que disfruto muchísimo y sobre todo me voy lleno de afecto. Y creo que en la vida, lo más importante que podés recibir en la vida es un abrazo genuino. Y el mensaje que tratás de dejar en la charla es bastante claro, digamos, sobre todo apuntando a los jóvenes, no aportan la edad en realidad y lo que hagan, sino que es importante siempre tener una meta sabiendo que si no la cumplís no termina ahí la cuestión, ¿un poco esa es la idea? Sí, que detrás de esa meta y ese objetivo haya algo mucho más elevado que se llama sueño propósito. Y que ese sueño propósito sea más elevado que tu propia persona y que pueda trascender a tu persona y pueda generar un espacio de transformación en el lugar donde vivís. y creo que ese propósito lo que hace es entusiasmarte de una manera que no lo podrías hacer solo si es para vos. Claro, ¿y cómo se logra eso de cambiarle a una persona por ahí que cree que no puede, que siente que no puede, digamos, uno como docente siente la necesidad de tratar de inculcarle esa cuestión? Pero a veces es complicado también si no está en uno hacer ese cambio. Y yo creo que lo que tenemos que cambiar es que hay que profundizar en la pregunta, ¿qué no podés? Generalmente el no puedo está relacionado con un resultado que se puede lograr o no, pero no con la satisfacción de recorrer el camino que querés recorrer, en busca de eso que querés lograr, que quizás lo puedas lograr o no. Pero lo que sí podés seguir haciendo es buscándolo y buscándolo de todas las maneras que desees y disfrutando esa búsqueda. Porque muchas veces se piensa que lo único que disfrutamos es en el momento del logro. Entonces la vida sería muy pequeña porque el momento del logro es ínfimo y el recorrido del camino hacia el logro es nutritivo, es frondoso, te expande. Entonces creo que hay que reformular la pregunta, ¿qué no podés? ¿No podés en cuanto te determina la posibilidad de conseguir el resultado o no? ¿O no podés porque no tenés la facultad de poder hacerlo? Y sin duda todos tenemos la facultad de poder hacerlo. Después, a ver, el resultado que se vaya logrando va a ser distinto en cada uno, pero podemos vivir de verdad emprendiendo ese camino que queremos. En el medio de la charla o casi al final también, o durante la charla, mejor dicho, se vienen imágenes de las leonas, de los leones, también de Luchi, que para nosotros es una bandera respecto a lo que es el hockey, pero de las otras chicas también. ¿Qué te pasa cuando ves esas imágenes, cuando hablás de estas personas o de esos grupos los que integraste? Bueno, lo primero que me surge es gratificación, agradecimiento, emoción, pero emoción afectiva porque con todas esas personas transitamos un camino que va mucho más allá de un camino técnico, táctico, de un camino de búsqueda, de un logro deportivo. Transitamos un camino que nos hizo ser familia, que nos hizo aprender uno del otro. Entonces, cuando veo esas imágenes y veo cómo han crecido, cuando veo esas imágenes y me doy cuenta que sigo teniendo ese vínculo de amistad que tenía en el momento que me tocaba entrenar, me genera tranquilidad y me llena de emoción. Y eso de que se generó por ahí a partir de las leonas de que un país se levantara temprano, por ejemplo, para ver un partido que se jugaba en la otra parte del mundo, en la madrugada, cualquier hora, que antes no pasaba y que pocos creían que iban a pasar, que vos llegaste convencido de que eso querías, más que un campeonato, un título. Bueno, eso fue mágico, porque cuando alguien se levanta para verte, es como cuando alguien, no sé, acepta una invitación para pasar un momento de conversación para estar con vos. Y la gente que se levantaba para ver al equipo estaba con nosotros, vivía con nosotros, se alegraba con nosotros y sufría con nosotros. ¿Y qué pasaba en ese momento? Sentíamos que éramos una familia mucho más grande que los que estábamos jugando. Y bueno, también ahora ver cómo, a ver, chicas que han jugado en Misiones, como en el caso de Luchi von Heide, que hoy esté representando a las leonas y de la forma que lo está representando, porque es una jugadora y una deportista determinante en el equipo de las leonas, y que todo Misiones la sigue, eso es maravilloso. Y que esa chiquita, que era una, una, esa chiquita que llegó a Buenos Aires, ya formada en Misiones, porque cuando vino a River, ya ella tenía ese talento, tenía una formación integral buenísima, dada por los entrenadores que la entrenaron en Misiones, y que hoy esté regalándonos con esa camiseta argentina toda su magia, es maravilloso, porque abre puertas para cualquier chiquita que se permita soñar. Y que, ojo, el sueño es sacar la leona que tenemos adentro. Después podemos llegar a las leonas o no, podemos llegar a la primera de nuestro club o no, porque también depende de un montón de factores. Pero permitirse ser quien querés ser y sacar esa leona interior, esto es lo que me llena de orgullo.